Compañeros, mapa nuevo, Hunk Yard Antes que nada, pues nada, pediros disculpas porque en los anteriores cuatro mapas ¿Qué pasa? Que se grabaron sin audio. ¿Por qué se grabaron sin audio? Os explico Resulta que cuando abro el FRAP, como no tenga conectado ya los altavoces, no los reconoce Entonces a mí se me fue la olla, se me pasó el conectar primero los altavoces, los conecté después Y claro, la consecuencia fue que no reconoció el sonido de los altavoces, solo el del juego Entonces estuve durante los cuatro vídeos hablando totalmente convencido de que no había problema Cuando sí que lo había Así que bueno, lo siento por ese fallo Ya con este está arreglado Así que bueno, hablando un poco de este mapa Vemos que tenemos dos respawn Nada más llegar Y aquí tenemos, nada más aparecer, perdón Y ahora aquí tenemos para comprar coste el molotov Y por 600 la gay whale Que la vamos a comprar Porque os tengo que decir que ando un pelín oxidado Porque estoy jugando mucho al Al counter strike Al CSGO Y ese como Bueno, como algunos sabréis y los que no lo sepáis Pues ya os lo digo yo Se juega con ratón y teclado Entonces aunque yo pensé que Que el manejo del mando no se olvidaba Pues os tengo que decir que sí que se olvida Sí que se olvida el manejo del Del mando Una vez que empiezas a hacerte con el ratón y el teclado A priori te parece difícil Después empiezas a controlarlo Y bueno Así que nada Imagino que Efectivamente ese se puede abrir Y este quizás también Como valen los 2500 Abrimos Vamos a matar un poquito más de zombies Vamos a intentar dejar uno En esta En esta ronda Y Indagamos un poquito por el mapa Bueno hay varios Mira hay además un Cogemos la calavera Porque tampoco le vamos a sacar mucho partido Vale Entonces abrimos aquí Podría haber abierto la otra Pero bueno Por probar ¿verdad? Espera Vamos a hacer una cosita Le vamos a dar un pelín más de O Porque yo no escucho a los zombies llegar Y no creo que se solape mucho con Con mi voz Así que yo creo que Después esto está todo perfecto ¿No? Sí Vale Nos dice que la electricidad para acá Así que mirad Por lo menos hemos abierto El de la electricidad Que No nos viene mal Tenemos aquí una M1 Y el mapa Está chulo Está bien hecho Está curradito 750 Nos va a dar para abrir esta Pero para esta no Así que Vamos a ver Vamos a ver Donde nos aparece el respawn Aquí Porque yo llevo Tenemos también granada Y ahí parece que hay un llano En fin Vamos a verlo Vamos a verlo Pues Pues eso es lo que os contaba Que Ahora ya que pasa el verano Seguramente también tengamos más Ya estamos todos por aquí otra vez Ya Podemos empezar un poquito Un ritmo más normal Y Y volver a subir Y ya dejamos de salir tanto Y Hay que tomarse un poquito Ya Más en serio El día a día Que en verano siempre Como que nos lo tomamos De otra manera Y Oye ¿Y qué es lo que hay que hacer? El verano está para eso Para pasarlo bien Y Y el que se pueda buscar Un trabajito de verano Que se lo busque O el que No tenga que estudiar Porque lo haya probado todo Pues a disfrutarlo Pero ahora ya toca Volver un poquito a la rutina ¿No? Y a lo que sería la normalidad Oye Yo tengo que decir Que estoy viéndolo así Que si el respawn Solamente viene de frente Es una pasada Podría tener otro arma Pero Pero oye Está genial la verdad Me voy a quedar aquí Otra ronda más Por la sencilla razón De que De que nos interesa Claro que sí Y no voy a abrir aquí O sea Voy a aguantar la ronda Os digo por qué Porque aquí tenemos un respawn Y bueno Seguramente haya otros más Por allí ¿No? Entonces A este edificio Creo que se puede entrar Desde aquí Porque hay una escalera Por aquí Así que ahora vamos a verlo No obstante también Ya sabéis La tónica que yo suelo seguir Que simplemente Os enseño un poco Los Os enseño un poco Los mapas Pero A falta de alguno Que bien juegue Con Javi O tal No suelo No suelo Enseñar mucho mapa Primero porque bueno Tampoco soy yo muy bueno Como para Hacer un mapa a tope Y siguiente porque bueno Creo que los vídeos cortitos Quedan bien Y después también Bueno pues el tema De que De que ustedes así Podéis Podéis ver El mapa Y jugarlo luego ustedes Porque si ya os lo enseño Yo entero Se le pierde un poquito De aliciente al mapa ¿No? Así que Esa es mi forma De hacerlo No es ni mejor Ni peor que otra Es la mía Me voy a adelantar un poco Porque ya teniendo Casi seguro Que no hay No hay Respawn posible Por atrás Vamos a tirar una granadita Por ahí Por si vienen Más coleguillas detrás Va Un por dos Qué pena Bueno Lo vamos a coger Porque De aquí a la siguiente ronda Vamos a tirar un poquito De pistola Ahora a este le vamos a pegar ya con esta Y pillamos el Kaboom Que de tal manera Si no me equivoco Aquí no daba puntos Pero bueno Ya llevamos 6.000 Y está bastante bien Por lo menos Para darnos un primer paseo Por aquí Y vemos ¿Qué más ¿Qué más has dicho colega? Ah tío Aquí decía algo Ahora no sale Bueno Aquí hay otra puerta No Esta no se abre O al menos Recargar Vamos a ver Que por aquí Que hay un cementerio Ah no podemos Entrar al cementerio Pero por aquí Si no Tampoco Uff Pues nada A salirse de aquí Me quedo sin munición ¿Cómo que me quedo sin munición? Uh es verdad Me quedo sin munición colega Bueno pues nos vamos a meter Un poco en En la boca del lobo Me da la impresión Buah mira Ya está Ya hemos metido la pata ¿Vale? Uff 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 Ah mira la caja Guapo Mi salvación Bueno Vale Uff Pues yo iba yo A meter la pata Que lo sepáis Vamos a coger El Kaboom Pasando así De ronda Y mira En el sótano Vemos una Ah pero hay que pagar Bueno da igual Pagamos Y entramos como a un bar Ahora lo que hacemos Entramos en esta En la parte Vale 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 Costa el molotov Y no me quiero meter mucho Por aquí Porque lo que voy a hacer Meterme en un lío Meterme en un lío Es lo que voy a hacer No hoy No hay No hay Men da igual No hay No hay No hay No hay No hay Quido No hay Lo que si quiero es dejar uno, esta vez si quiero dejar uno porque me da la impresión de que la electricidad debe estar por aquí, así que a ver si dejamos algún tuyo ahí, que puede ser que si, ¿no? Vale, buena. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estoy muy convencido. ¿La electricidad para acá? Ah, vale, que se puede abrir este muro. Vale, 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 vale. Vale, pues nos encontramos con MP40 que la vamos a comprar porque nos va a ayudar a correr. Este muro también se puede abrir, claro, teniendo en cuenta que ese se podía. Y electricidad. Así que vamos a pillar Titán. ¿Y por qué no? Vamos a abrir también esta puerta. Y aquí tenemos una trampa. Tenemos las Bones sin Betty. No parece mal sitio. Lo que pasa es que habría que tener espicolas. Habría que tener en cuenta los respawns, ¿vale? Y aquí tendríamos ya un respawn. Por aquí parece que no tendríamos ningún otro. Y vamos a seguir por aquí. De todas maneras este sitio parece amplio, ¿eh? Y yo creo que aquí no habría gran problema a la hora de... De pasar ronda y tal. A ver si te puedo subir aquí, ¿no? Oye, pues el mapa este está bastante chulo, ¿eh? Sí, sí. Y por aquí... Es posible que volvamos a donde antes. Vamos a verlo de todas maneras. Mira, por aquí habría otro. Respawn. Aparentemente por aquí nada. Y no se puede abrir nada por aquí. Vale. Pues aprovechando estos zombies... Os voy a enseñar un poco más de mapa. Vale. Porque está molón, está molón. Por ahí se puede ir. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar una ronda. Y así puedo yo abrir ahí. Porque me interesa... Me interesa abrir ahí y os enseño también. Bueno, ya empiezan a salir por aquí. A estos los controlamos bien. Vamos a ver si... Si vemos por dónde viene... Ah, mira. Por aquí es otra salida. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, está controlado. Bueno, también que si no está controlado ahora, ¿verdad? Con las rondas que llevamos... Apá, digamos, ¿no? Pero bueno. Mira, ahora parece que se empiezan a animar por ahí. Lo de verdad es que no salen por ningún otro sitio, ¿eh? Es bastante... Se controla bastante bien. Pues sí, porque ya hemos pasado ronda. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar por aquí una Claymore. Un poco por asegurar que por aquí no nos van a pillar. Porque yo estaría por asegurar que nos vienen nada más que por ahí, por ahí. ¿De dónde ha salido, tío? Bueno, mira un por dos. No me quiero alejar mucho de esta zona, porque ya que tengo controlado, que no respawnean de otro sitio, pues prefiero aprovechar... Vamos a reconstruir aquí y también nos aseguramos un poquito esa ganancia de tiempo, ¿verdad? Vale, vale, vale. De momento son mapas facilito. Pero bueno, también os digo facilito porque la ronda es pequeña, ¿no? Pero bueno. Entonces, antes de pasar de ronda... Los vamos a tocar un poco. Ahí está. A veces se queda un poco tocado. Buah, se lo va a cargar la Betty. Bueno, da igual. Abrimos aquí. Y vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Oye, está malo en esto, ¿eh? Por ahí... Yo diría que no había nada. O sea, nada. Sí, nada. Un respawn. Tiburones. Tiburones, tiburones. Mira, ya están respawneando aquí. Esto sí va a ser más complicado. Si nos quedamos aquí, va a ser más complicado, ¿vale? Así que nos aconsejo que os quede aquí. Mira, los viene sin cabeza. Si pasamos esta ronda, lo que hago es que os enseño... Os enseño la otra puerta, la del principio. Es lo que os iba a decir que la puerta del principio nos metimos por una derecha, si no recuerdo mal. Bueno, una derecha, depende también la posición en la que estuviésemos, ¿no? Pero si nos metíamos, por ejemplo, por la derecha, teníamos a la izquierda otra. Así que yo os voy a abrir esa, ¿vale? Y vamos a ver un poco qué hay por el otro lado. Bueno, ya habéis visto también que las bebidas están la gran mayoría de las bebidas aquí. Porque ahí teníais el... ¿vale? Las picolas, el kititán, el doble tiro que estaba en el edificio dentro. El edificio... Que no lo hemos visto muy a fondo. Ah, mira, espérame, se podía abrir. Vale. El edificio no lo hemos visto muy a fondo. Pero bueno, eso os lo dejo también un poco para ustedes, ¿no? Vamos a abrir aquí, que si no me equivoco, también se puede. Tenemos aquí una Thompson. Que bueno, interesante la Thompson, ¿eh? Yo ahora mismo, pues bueno, ya sabéis que... Ah, mira, pues esto para rodar a los zombies ya tenéis abierto, ¿vale? Pero os acordáis que por aquí, yendo por ahí, está el... Donde estaba la barquita con los tiburones. Entonces vamos a abrir aquí, si nos deja, que nos deja así, no tenía por qué haber problema, pero bueno. Bueno, pero aquí las Betty no le afectan a esta gente, ¿o qué? Hay una interrogación. Para comprar el Flamethrower. Vale. We revive. Y poco más. Venga, pues vamos a volver entonces al principio. Y os abro la otra parte, ¿vale? Si me da tiempo. Porque estamos entrando en una... En una ronda nueva. Once ya. En fin. Pero bueno, vamos, vamos a intentarlo. Uy. Esta arma es más pesada, pero... Me los quita. Me los quita de encima, y me interesa. ¿Vale? Entonces vamos a frenarlos un poquito. Vale, vale. Le ponemos una Betty aquí. Otra aquí. Y seguimos investigando. Por lo pronto, aquí tenemos una puerta ya. Puerta que aprovechamos el dinero que tenemos y la compramos. Y vemos que podemos comunicar con eso, ¿vale? Pero no lo vamos a comunicar y os voy a decir por qué. Porque estoy viendo que nos van a venir dos en fila. Y eso es dinero. ¿Veis? Pues nada. Pues nada. Kaboom y pa'lante. Puertas tenéis por un tubo Pero bueno, también os digo Que igual que tenéis puertas Tenéis dinero Y nada Seguramente me haya dejado mil cosas por ahí Pero a priori Casi todo el mapa lo tenemos abierto Tenemos el mapa abierto Y lo tenemos con dinero Hay bastantes armas También tenemos aquí la caja, ¿vale? La caja que no sé si estará bloqueada O tendrá varios Varios Posiciones Pero bueno Y esto se podía abrir, pero no se puede Así que nada Bueno, por aquí vamos a ir dejando el tema Primero porque me van a dar estopa Pero me estoy arrinconando Y esto se me ocurre a mí nada más Pero en fin Da igual Porque ya la función del mapa y tal Ya estaba hecha Así que nada familia Hasta el próximo